Se declaró la segunda alerta de violencia de género para el Estado de México por la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán y Xcali, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. Hay una segunda alerta en este punto o en esta materia en específico, que es la desaparición de niñas, mujeres y adolescentes en la entidad federativa, aún habiendo una primera en donde ya se había señalado esta problemática, es el reconocimiento de esta violencia contra las mujeres como un asunto del orden público. No se limita, claro que existe y sigue existiendo la violencia privada contra nosotras en muchos casos, pero la desaparición tiene que ver con un asunto de orden público que implica una responsabilidad nacional e internacional del Estado. Pero no debemos olvidar en ningún momento que tenemos la mitad de los estados de la República con alerta de violencia de género. No debemos olvidar tampoco que la propia CEDAW y el propio Comité de Desapariciones de la ONU han hecho recomendaciones muy concretas sobre que el Estado mexicano debe de atender la desaparición de niñas, mujeres y adolescentes en el país con acciones concretas de reacción inmediata, con células de búsqueda, con todo el presupuesto y lo que sea necesario para atender este fenómeno y que además se tiene que hacer con perspectiva de género. Esta declaración fue solicitada por las Asociaciones de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, luego de realizar un diagnóstico de la situación de desaparición de mujeres en el Estado de México. Las organizaciones peticionarias nos dimos a la tarea de primeramente evidenciar la problemática. ¿Cómo evidenciamos esta problemática? Por supuesto a raíz del diagnóstico que se realizó donde informamos en su momento que efectivamente el Estado de México tenía los índices más altos en todo el país de niñas y mujeres desaparecidas, que esas desapariciones eran absolutamente invisibilizadas por el Estado y que únicamente empezaban a ser importantes a partir de que estas niñas y mujeres eran encontradas muertas. Pero que no basta con que se declare efectiva esta declaratoria, pensamos que es necesario que los mecanismos y protocolos que se vayan a desarrollar en ella garanticen que no exista más en la prevención, pero también en la investigación y en el acceso a la justicia el problema de desaparición de niñas y mujeres. Se tendría que vincular, pero también se tendría que ver la situación de gravedad en el Estado de México. Como colectivo Alondra, queremos que el gobierno del Estado de México asuma y acepte que hay una problemática, sobre todo para las mujeres. Y que esta segunda declaratoria de alerta de género por desaparición, creen mecanismos reales y políticas públicas reales, que exista una fiscalía y una comisión local de búsqueda que realmente haga su trabajo. Sabemos que cuentan con los recursos. Yo como mamá de Daniela, exijo al gobierno que encuentre a mi hija.